Aumentó también la afluencia en los supermercados de la provincia. ¿Qué estamos llamando? Lo estrictamente necesario en mi vida, porque no hay más. ¿Preocupa que puedan subir los precios? Sí, ya han subido un montón mi vida, hasta ahora. ¿Preocupa que puedan subir más? Sí, no sé qué vamos a comer, mi amor. Si no compramos hoy, mañana va a estar más caro. Lamentablemente somos consumistas y tenemos que sobrevivir. Sí, la idea es tratar de comprar la oferta. Venimos, aprovechamos y fuimos por todos los lugares y buscamos las ofertas de la verdura en un lado, la carne en el otro y los comestibles en el otro lado, porque es así, hay que buscar la vuelta porque no se puede vivir así. ¿Cómo está la situación hoy en el super? Pésimo, todo con aumento. La idea es comprar de a poquito, ¿cuál es la estrategia? Salir a ver precios en todos los supermercados y bueno, tomar la decisión ahí en el momento, porque cuando volvés ya tenía otro precio. Desde el supermercado, consultado por CCC Noticias, aseguraron que la actividad ha sido normal en los últimos días. La verdad que para nosotros ha sido todo normal, nosotros no venimos desde el lunes, digamos, con el movimiento, sino semanas atrás. El día lunes, digamos, hasta el martes, a las dos de la mañana, se estuvo atendiendo a los clientes con el precio como corresponde. Lo demás, sea ayer, como es de público conocimiento, hubo un incremento, ¿sí? Y en muchos casos hemos tenido góndolas quebradas, como le llamamos nosotros comercialmente, o sea, que han faltado productos, pero no por la falta de no tener, sino por el tiempo que no nos daban para poder reponer. Pero lo demás se está tratando, se está trabajando con normal. Ronda en los 20, en los 15, en los 10, y en algunos productos, no. ¡Gracias!